Música Les ofrecemos ahora en el programa un especial sobre un sector crucial, un especial estratégico, como es el logístico, un especial transporte. El sector del transporte en Galicia es uno de los más importantes de la economía de esta comunidad autónoma. Según el Instituto Gáleo de Estatística, el transporte y el almacenamiento representaron el 3,5% del valor añadido bruto de Galicia en 2021. El transporte se caracteriza por su diversidad y complejidad, ya que abarca diferentes modos, por carretera, ferrocarril, marítimo y aéreo, y ámbitos urbano, interurbano, nacional e internacional. Además, el sector se enfrenta a diversos retos y oportunidades derivados de la situación geográfica de Galicia, su estructura productiva y demográfica y los cambios tecnológicos y normativos que afectan al transporte. Entre los principales desafíos del sector del transporte se encuentra la mejora de la accesibilidad y la conectividad de la región con el resto de España y Europa, la modernización y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios de transporte, la adaptación a las exigencias medioambientales y de seguridad, y la innovación y la competitividad de las empresas. Para afrontar estos desafíos, el sector cuenta con el apoyo de las administraciones públicas y de las organizaciones empresariales y sociales que representan sus intereses. A marzo de 2023, la cifra de empresas que se dedican al transporte y a la logística en Galicia asciende a 15.763, lo que supone un ligero descenso con respecto a 2022. De ellas, 1.881 están ubicadas en Ourense. La eficiencia energética es una prioridad para el sector del transporte y de la logística, un objetivo para el que la DGT ha puesto en marcha desde hace unos meses la regulación y clasificación de los vehículos mediante etiquetas medioambientales. Las ayudas a la compra de turismos, furgonetas y motos aumentan hasta los 7.000 euros y la infraestructura de carga pasa a cubrir un 40% al 70% de los costes totales de la instalación. Para los profesionales del transporte, las furgonetas eléctricas pueden optar a los 7.000 euros de ayuda, que ascienden a los 9.000, incluyendo el servicio de achatarramiento. En el caso de las motocicletas, las ayudas parten de los 1.100 euros y ascienden a los 1.300 con achatarramiento. En términos de impacto, se estima que por cada euro de gasto final adicional en la actividad logística se generaron 2,26 euros en el total de la economía y por cada trabajador adicional contratado para realizar actividades logísticas se generó otro trabajador en el conjunto de la economía gallega. La Unión Europea aprobó a finales de marzo el reglamento para prohibir la venta de vehículos de combustión más allá de 2035, pero abriendo la puerta a los motores que funcionan con combustibles sintéticos. Estos combustibles son neutros en carbono y son elaborados a partir del uso de fuentes de energía renovables. Las cifras de ventas de vehículos comerciales ligeros e industriales han experimentado un notable crecimiento en marzo. Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros suman en el tercer mes 13.434 unidades, que supone un incremento del 39,4% respecto al año pasado. Mientras, el mercado eléctrico va creciendo, pero siempre sujeto a los inconvenientes o dudas de los conductores sobre este tipo de motorización, por sus altos precios y la falta de servicios o puntos de recarga que todavía acusa este sector. En la sección Economía del Medio Ambiente, Susana Bayo nos habla hoy de los problemas que está generando el cambio climático, fundamentalmente la sequía, que en algunos puntos de España está ocasionando ya no solo auténticos quebraderos de cabeza, sino importantes pérdidas. Actualmente, la capacidad de la cuenca Miñosil, de la cual dependemos para el suministro de agua, está actualmente en un 76%. Esto lo iguala a la media de los 10 últimos años. Es decir, tenemos ahora mismo unas reservas que nos permiten afrontar con tranquilidad este verano, pero eso ha sido gracias a una intensidad de las precipitaciones muy elevadas, sobre todo a finales del año 2022 y principios de 2023. Pero debemos ir hacia atrás en el tiempo y recordar el año pasado, el año 2022, en la que las precipitaciones fueron preocupantes durante todo el año, y ya en los meses de mayo y junio, ya estábamos alertados por una sequía que arrastramos durante todo el verano, con restricciones y necesidad de suministrar agua, especialmente a algunos municipios de la provincia. Actualmente, tenemos reservas, pero eso no debe dejar bajar la guardia, porque a nivel del Estado, la capacidad de los embalses se encuentra en un 50%. Esto quiere decir que hay zonas en la península ibérica que la capacidad de los embalses se encuentra en tan solo un 20% y con todo el estío por delante. Actualmente, los agricultores se encuentran muy preocupados. No debemos solo hablar de sequía refiriéndonos a las precipitaciones, sino que también lo debemos hacer refiriéndonos a la capacidad de evaporación que hay del agua en el suelo. Puede llover un día, pero las temperaturas elevadas, ese déficit de humedad en el ambiente provoca esa sequía de los terrenos y las consecuencias las tenemos previsibles en la agricultura y también, a continuación, en la proliferación de incendios. Basta de nuevo volver la vista atrás en el año 2022 para ver la cantidad de incendios, incendios ya de sexta generación, que asolaban esos núcleos de población en buena parte de la provincia. Hay una referencia muy llamativa y es en el sector vitivinícola. Actualmente, muchas denominaciones de origen tienen problemas para adecuar el grado alcohólico de sus caldos y eso es debido a dos cuestiones. Una, pues ese aumento de temperaturas y otra, el déficit de precipitaciones. Y ya de cara a futuro, con esta situación que tenemos actualmente y las previsiones que la ciencia nos indica y los modelos climáticos nos dan, en la que vamos hacia periodos mayores de sequía, debemos inmediatamente tomar medidas de adaptación. Adaptación en los cultivos, adaptación a nuestro recurso esencial para la vida. En la sección Escuela de Finanzas, Isabel Iglesias nos adentra ahora en las fórmulas de ahorro rentable para las personas ya que tienen una edad. Y también las estrategias que debemos de seguir pensando en la futura jubilación. Por lo tanto, Isabel nos adentra en estas cuestiones. Vale, pues para invertir nuestros ahorros a lo largo de toda la vida, existen varias etapas. Entonces, hay una etapa en la que estamos generando nuestros ahorros, que tenemos que ser más arriesgados porque tenemos más espacio, pero llegado un momento en el que ya somos mayores, ahí lo que tiene que preservar todo es el capital. Es decir, lo más importante para nosotros es asumir el mínimo riesgo para mantener nuestro capital intacto. Dependiendo un poco de la situación de los mercados, puede haber productos más fáciles o más complicados. Yo siempre le digo a todo el mundo, independientemente de su edad, que solo se puede invertir en aquello que puedes capaz de entender. Si no lo entiendes, mejor no te metas, porque entonces sí que puedes tener problemas. Y fuera de esto, ahora, actualmente, mercados actuales, tipos de interés al alta. Pues aunque los bancos no se deciden todavía a remunerar el pasivo, como lo hacían antaño en las cuentas de plazo, pues existen productos que sin tener riesgo, o por lo menos libre de riesgo, por el activo libre de riesgo, recordemos todos que es la letra del tesoro, pues podemos comprar letras del tesoro, podemos hacer algún fondo que invierta en rentada fija, a corto plazo, y ahí minimizamos mucho el riesgo, y por lo menos vamos sacándole una pequeñita rentabilidad a nuestros ahorros. Tres cosas importantes, que es la liquidez, la rentabilidad y la seguridad. Las tres cosas en el mismo producto, si te las ofrecen, desconfía porque no existen. Entonces, bueno, pues un poquito, si queremos más rentabilidad, tenemos que asumir más riesgo, tiene que tenerlo claro, no existe rentabilidad sin riesgo. Y luego la liquidez, ¿qué necesidad va a tener esta persona? Existen productos incluso en los que le permite ir disponiendo de ese capital para poder ir complementando su pensión, por ejemplo, o bien es un dinero que va a dejar en futuro a sus herederos, bueno, pues entonces en ese podría hacer otro tipo de inversiones. Yo creo que tengas muchos o pocos conocimientos o tal, deberías de ir siempre acompañado por una persona que te ayude a tomar decisiones, no que las tome por ti, sino que te ayude a tomarlas. Vale, pues yo lo que digo siempre es que cuando empiezas a cobrar tu primera nómina es cuando tienes que empezar a pensar en tu jubilación. Y es cuando más fácil lo tienes, porque no estás acostumbrado a un nivel determinado, vas a recibir unos ingresos, si de esos ingresos destinas una pequeña cantidad ya a ese ahorro futuro, pues entonces tú ya te acomodas al nuevo nivel de ingresos. Es muchísimo más fácil cuanto antes empieces, porque para cualquier inversión que hagamos a largo plazo, las rentabilidades por efecto del interés compuesto son exponenciales. Entonces, con mucho, muy poquito esfuerzo, si lo haces desde el principio, pues consigues unos resultados mucho mejores, claro, en el momento de la jubilación, porque vas a tener por delante, empezando a trabajar a los 25 o así, pues vas a tener por delante, pues mira, 35 años por delante para que genere ese ahorro. Yo no soy amiga de los planes de pensiones, hasta ahora aún tenían una pequeña ventaja fiscal, ahora cada vez lo están quitándole todas estas ventajas, pero el plan de pensiones, me gusta ahorrar para la jubilación, pero puedes canalizar ese ahorro no a través de los planes de pensiones. Los planes de pensiones en España tenemos un mercado muy atomizado y muy bancarizado, por lo tanto tú solo puedes comprar planes de pensiones de tus propias entidades con las que trabajas o de un banco determinado. No está abierto a otras terceras, como se dice, terceros gestores o gestores internacionales. Y yo no lo digo, lo dicen las propias estadísticas, que los planes de pensiones en España tienen una rentabilidad muy pequeña y unos gastos muy elevados de las propias comisiones que genera el propio fondo. Por lo tanto, mientras esta situación sea así y no se abra a la competencia, al mercado internacional, yo siempre les aconsejo a las personas que, bueno, pues el plan de pensiones que ahora te dejan aportar 1.500 euros y quieres aprovechar esa ventaja fiscal y te interesa, bueno, pues tenlo. Pero el grosso, congenéralo o, bueno, canalízalo a través de otros productos. En Galicia, sobre todo, tenemos muchísima esa mentalidad del ahorro, bueno, para la propiedad. A mí me encantan las familias que tengan diversificado, que no todos tengan activos financieros, que tengan otro tipo de inversiones y realmente hay que tener en cuenta que es una inversión que todo el mundo podemos controlar. Entonces, bueno, pues para las personas que no están tan metidos en mercados, pues les puede generar una tranquilidad el tener metido el dinero en eso y obtener una renta mensual. Por lo tanto, me gusta la inversión inmobiliaria sin no centrarnos todo en inversión inmobiliaria ni centrarnos todo en activos financieros, porque hay un problema que tiene la inversión inmobiliaria es que es la falta de liquidez. Entonces, bueno, existen operaciones buenas, saldrán ahora, a partir de ahora, operaciones interesantes según el mercado inmobiliario para cualquier de a pie y que puedes tener rentabilidades muy aceptables. Y también tener en cuenta la rentabilidad financiera o fiscal, porque hay una parte importante de esos ingresos por rentas que te lo lleva Hacienda. Bueno, hasta aquí nuestro programa por hoy. Como siempre, muchísimas gracias. Volvemos en siete días. Feliz semana, amigos. En Blanco Quintas ofrecemos nuestros productos y servicios tanto a particulares como a profesionales. Trabajamos con las mejores calidades en cuartos de baño y materiales de construcción. Asesoramiento personalizado y financiación sin intereses. Blanco Quintas. Profesionales a su servicio.